La historia de Santa Bárbara comienza bajo el cielo azul de Nicomedia, en la región de Bitinia, a finales del siglo III. Era una época de gran opresión, en la que el imperio romano perseguía implacablemente a quienes se atrevían a profesar la fe cristiana. En un tiempo de oscuridad espiritual, Bárbara, una joven de rara belleza e inteligencia, se destacaría como un faro de luz y valentía. Su destino se trazó en medio, un camino marcado por el aislamiento, profundas reflexiones, traición familiar y, finalmente, una fe inquebrantable que ni siquiera la muerte logró extinguir. Nacida en una familia rica, Bárbara era hija única de Dioscoro, un hombre orgulloso y controlador. Desde joven, él planeó cada detalle de la vida de su hija, pero jamás imaginó que su decisión de aislarla en una torre terminaría moldeando su fe y llevándola hacia. Un destino trágico y glorioso. Hoy vamos a revivir su historia. Prepárate para un relato lleno de drama, emoción y milagros, donde el valor y el amor a Dios desafiaron el poder de los hombres e incluso a la misma muerte. Bárbara era sólo una niña cuando su madre falleció. Dioscoro, consumido por el luto y el temor de perder también a su hija, decidió protegerla del mundo. Para ello, mandó construir una magnífica torre en las inmediaciones de su propiedad. La torre contaba con aposentos lujosos y estaba equipada con todo lo que Bárbara pudiera necesitar, pero también funcionaba como una prisión dorada. Dioscoro justificaba el aislamiento diciendo que deseaba protegerla de la corrupción moral y la influencia negativa de la sociedad. El aislamiento, sin embargo, permitió que Bárbara desarrollara una mente curiosa y contemplativa. Las altas ventanas de la torre ofrecían una vista privilegiada del mundo. El cielo estrellado por la noche, el vuelo elegante de los pájaros y las estaciones transformando el paisaje a lo largo del año. Bárbara comenzó a preguntarse por el origen de todo aquello. ¿Serían los dioses paganos que su padre veneraba los responsables de tanta perfección o habría un único creador detrás de todo? Cuando Bárbara llegó a la juventud, su belleza se volvió legendaria. Muchos nobles de Nicomedia deseaban desposarla, pero ella rechazaba a cada pretendiente. Dioscoro, frustrado por las negativas de su hija, decidió que debía conocer el mundo. Para él, la convivencia con otras personas podría ayudarla a encontrar un esposo adecuado y cumplir su destino como esposa de un hombre poderoso. Fue en esa etapa cuando Bárbara tuvo contacto con los cristianos de Nicomedia. Ellos compartían historias de Jesucristo, hablaban del Dios único y de la Santísima Trinidad. Estas palabras encendieron una llama en el corazón de Bárbara. El cristianismo respondía a los anhelos más profundos de su alma y daba sentido a las preguntas que se hacía desde la infancia. En secreto, fue bautizada por un sacerdote que había huido de las persecuciones romanas. Bárbara comenzó a vivir su fe con fervor, pero sabía que corría un gran riesgo. El imperio romano consideraba el cristianismo una amenaza y sus seguidores eran frecuentemente condenados a muerte. Para Bárbara, sin embargo, la verdad valía cualquier sacrificio. Dios Coro, sin saber de la conversión de su hija, empezó a planear la construcción de un baño en la torre. Encargó una obra con dos ventanas grandes, que permitirían la entrada de luz natural. Durante un viaje de negocios, dejó las instrucciones a los trabajadores y partió. Fue entonces cuando Bárbara, aprovechando la ausencia de su padre, ordenó que se añadiera una tercera ventana en honor a la Santísima Trinidad. Además, ella misma esculpió una cruz en una de las paredes. Cuando Dios Coro regresó y vio las modificaciones, se enfureció. Preguntó a Bárbara sobre el significado de aquello, y ella, sin dudarlo, confesó su fe cristiana. La revelación cayó como un rayo sobre Dios Coro. Se sintió traicionado y deshonrado. Su hija, a quien tanto protegía, había abrazado una religión que él consideraba subversiva y peligrosa. Dominado por la ira, arrastró a Bárbara hasta el prefecto de la ciudad, denunciándola como cristiana. El prefecto ordenó que Bárbara fuera encarcelada y torturada para que renunciara a su fe. En los húmedos calabozos de Nicomedia, Bárbara enfrentó pruebas terribles, fue golpeada, le rasgaron la piel con cuchillas y le cortaron los pechos. Aún así, se negó a negar a Cristo. Durante las noches en prisión, Bárbara oraba con fervor. En una de esas noches, su celda se iluminó con una luz celestial, y su cuerpo fue milagrosamente sanado de las heridas. Este milagro causó asombro entre los guardias, pero la furia del prefecto sólo aumentó. Ordenó que las torturas continuaran, y Bárbara, una vez más, fue llevada a la plaza pública. Mientras Bárbara enfrentaba a los verdugos, una joven cristiana llamada Juliana, inspirada por su valentía, decidió revelar su propia fe. Por este acto, Juliana fue arrestada y condenada a morir junto a Bárbara. Ambas jóvenes fueron atadas y conducidas por las calles de Nicomedia hasta el lugar de la ejecución. Bajo la mirada de la multitud, Bárbara mantenía la cabeza en alto y una expresión serena. Juliana, aunque con miedo, encontró fuerza en el ejemplo de su compañera de martirio. Dios coro, consumido por el odio, decidió ejecutar él mismo a su hija. Entre los gritos del pueblo y el sonido apagado de los pasos, sobre la arena, Bárbara fue llevada fuera de la ciudad. Allí, en un campo desolado, fue decapitada por su propio padre. En el instante en que la cabeza de Bárbara tocó el suelo, el cielo se cubrió de nubes oscuras. Un rayo descendió con una fuerza devastadora, alcanzando a Dios coro y matándolo al instante. Era como si el cielo protestara contra la injusticia cometida. El pueblo que presenció el suceso quedó aterrorizado. Muchos se convirtieron al cristianismo aquel día, reconociendo que la fe de Bárbara era verdaderamente divina. Santa Bárbara fue enterrada por cristianos que, en secreto, veneraron su memoria. Con el tiempo, su historia se difundió, llegando a lugares lejanos. Se convirtió en la patrona de los mineros, artilleros y de quienes enfrentan tormentas, ya sean de la naturaleza o de la vida. Su vida nos enseña que la fe verdadera exige valentía y sacrificio. Bárbara nos inspira a buscar la verdad con un corazón abierto y a defender aquello en lo que creemos, incluso frente a la adversidad. Curiosidades fascinantes sobre la historia de Santa Bárbara. Santa Bárbara suele ser representada con una torre a su lado, simbolizando tanto el lugar donde fue confinada por su padre, como el sitio donde comenzó su camino de fe al contemplar la creación. Tras su martirio, Santa Bárbara comenzó a ser invocada como protectora contra rayos y tormentas. Esto se debe al relato de que su padre, Dios Coro, fue alcanzado por un rayo inmediatamente después de decapitarla, como una forma de justicia divina. La devoción a Santa Bárbara se extendió ampliamente en el mundo cristiano. Es especialmente venerada por personas que trabajan con fuego y explosivos, como mineros, artilleros y pirotécnicos, debido a su asociación con fenómenos naturales como los relámpagos y los truenos. La celebración de Santa Bárbara, el 4 de diciembre, también es destacada en diversas culturas. En Grecia y en los países ortodoxos, es común hornear panes o preparar dulces en su honor, mientras que en regiones de África y Brasil, donde su devoción es fuerte, se la celebra con fiestas y procesiones. En el arte sacro, Santa Bárbara es representada frecuentemente sosteniendo una palma, símbolo del martirio, y un con la hostia, representando su fe en la eucaristía y su disposición al sacrificio. Su vida inspira tanto a cristianos como a personas de otras culturas, ya que su valentía y fidelidad a la fe trascienden las barreras. Religiosas, ofreciendo un ejemplo universal de resistencia contra la opresión. Oración a Santa Bárbara. Santa Bárbara, mártir de Dios, ejemplo de valentía y fidelidad. Intercede por nosotros. Enséñanos a mantener la fe en medio de las dificultades, a enfrentar los peligros con serenidad y a confiar siempre en la misericordia divina. Que podamos, como tú, testimoniar nuestro amor por Cristo en cada elección y en cada momento de nuestra vida. Amén. Santa Bárbara, ruega por nosotros. Santa Bárbara nos deja un poderoso ejemplo de fe y valentía. Su historia nos enseña que, incluso ante las mayores adversidades, es posible permanecer firmes en Dios y encontrar en Él la fuerza para enfrentar los desafíos. Que su vida nos inspire a vivir con más confianza y entrega al amor de Cristo. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete al canal Momento en Cristo para recibir más historias emocionantes y edificantes como esta. No olvides dejar tu me gusta y compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Juntos podemos difundir este mensaje de fe y esperanza. Ahora queremos saber de ti. ¿Qué enseñanza te ha marcado más de la historia de Santa Bárbara? Deja tu comentario y comparte tu reflexión.